Música Bueno bienvenidos a otro video tutorial En esta ocasión les vamos a enseñar como poder ingresar el código de desbloqueo A este LG MS323 Podemos pedirlo así de esta manera Si el teléfono ponele otro chip no nos pide el ping Por ejemplo aquí yo le puse un chip, tiene señal Pero no me deja utilizar lo que es en nada, lo que es la señal GSM Porque dice que está bloqueado Y no me pide el ping, lo que vamos a hacer es ingresar 29 45 Numeral Asterisco El número de modelo, este es el 323 Si tienen otro modelo ponen el modelo ahí 323 Numeral Y en efecto ahí me pide este bloqueo de red, bloqueo de proveedor de servicio En este caso lo vamos a venir acá Perdón, a la opción de bloqueo La segunda opción Y me pide el código Ahorita vamos a proceder a ingresar lo que es el código Bueno ponemos el código Que este sería el SPCK Ahí puedes ver, dice se completó correctamente Y el teléfono se reinicia Ahora el terminal ya queda perfectamente desbloqueado Y ya lo podéis utilizar en cualquier tipo de De proveedor de servicio De cualquier SIM que le quiera exponer De cualquier país El teléfono queda liberado permanentemente Este modelo era de MetroPC Pero ahora ya nos va a quedar libre Para poder utilizarlo Acá En nuestro país El Salvador O en el país de que ustedes les gusten Ahora vamos a esperar a que cargue el sistema Recuerden siempre que para lo que es MetroPC Siempre se pone el SPCK Para que funcione bien No van a poner otro Ahí hay cetigo Anteriormente pues no nos aparecía nada Vamos asegurarnos de que si funcionó Anteriormente solo nos decía este Llamada de emergencia Ahora ya no Oye cambio Ahí podéis ver El saldo principal Y ya todo queda perfectamente liberado Recuerden siempre suscribirse TecnoServicio y ViaToro Acá les vamos a estar enseñando Cómo liberar Cómo reparar su móvil Cualquier problema que tengan Cualquier duda Solo es de que nos contacten Y se suscriban al canal Nos vemos hasta la próxima Entonces en el siguiente otro video tutorial De TecnoServicio y ViaToro Y bendiciones a todos